Durante el primer trimestre del año 2021, Netflix tuvo unos resultados súper decepcionantes con respecto al número de suscriptores. Esto originó, Frank, que el precio de su acción cayera, o más bien se desplomara más de un 11.03% en menos de 24 horas. Ahora, estas caídas en el precio de su acción generan una gran oportunidad de comprar barato, o más bien pudieran venir más caídas, y es el momento de salir de esta inversión porque pudiera caer muchísimo más. Bueno, Frank, hagamos un análisis juntos en este video que incluya el punto de vista fundamental y el técnico. Bienvenido, soy Dani Pérez, cofundador de MDC, de The InvestorU, y si te gusta este video te pido que le des like porque es una forma también de decirme que el contenido te aportó mucho valor. Y si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que seas el primero en saber cuándo publico un video interesante sobre oportunidades de inversión. Bueno, Frank, vamos a estructurar este video de la siguiente manera. Primero, la primera parte, vamos a hacer todo un análisis fundamental de la acción de Netflix. Posteriormente, vamos a hacer un análisis técnico de las gráficas que nos dicen las emociones del mercado. Y por último, al final de este video, y te pido que te quedes hasta el final, voy a dar mis conclusiones de la acción de Netflix. Así que si tú quieres aprender cómo yo analizo una acción, debes ver el video completo. Así que vamos a pasar por el punto duro de esta presentación, lo que originó la caída de la acción de Netflix en estos últimos días, por todo lo que tiene que ver con el número de suscriptores. En este momento, Netflix, para el primer trimestre del año 2021, reportó 207 millones 640 mil suscriptores aproximadamente. Así que no cumplió con los objetivos que se había previsto y el gap, o sea, es decir, lo que lo que falló, lo que no alcanzó fueron nada más y nada menos que dos millones de suscriptores aproximadamente. Pero además, y ahí es donde está el tema, es que proyecta ganar, digamos, en el segundo trimestre del año 2021, tan solo un millón de suscriptores. La compañía en su reporte trimestral, que es bastante interesante, yo le invito a que vean el conference call que hubo, que es bastante realmente interesante, es mucho más entretenido que muchísimas empresas. Y ellos decían que el crecimiento de la membresía paga se desaceleró debido al gran avance del COVID-19 en 2020 y una lista de contenido más liviana, digamos, en la primera mitad del año. ¿Y por qué se da ese contenido más liviano? Como ellos lo dicen en la primera mitad de este año 2021, bueno, también por retrasos a la producción de contenido debido al COVID-19. Así que ellos dicen que la desaceleración del número de suscriptores podría atribuirse también a la pandemia, lo que obligó obviamente a la compañía a retrasar, digamos, la producción de muchos de sus programas y sus películas de renombre. Es decir, para Netflix prácticamente la pandemia ha tenido o ha sido un arma de doble filo. Al principio de la pandemia recibió un gran impulso con 15.8 millones de suscriptores durante el año 2020. Es decir, la gente se quedó en casa y necesitaba distracción. Eso hizo que la gente fuera a Netflix. Pero como Netflix no producía nuevo contenido o no ha producido nuevo contenido también por la pandemia, bueno, eso hizo que el ritmo de crecimiento se desacelerara. Entonces, claro, esto ha hecho que el ritmo de crecimiento ya no sea tan fuerte como antes. Pero si ustedes ven en la gráfica aquí, miren como siempre, siempre ha ido creciendo prácticamente. Son muy pocos los meses donde no ha crecido muy poquito o ha decrecido. Así que eso para mí es un punto bastante importante y que pocas veces se dice. Así que lo que realmente pasó fue que no cumplió lo que decían las expectativas de los analistas, con lo cual eso se castiga desde el punto de vista fuerte en la bolsa. Sin embargo, Netflix sigue creciendo, pero no al ritmo esperado. Y ahí es donde está el detalle. Por eso, insisto, ha sido castigado de forma importante en los mercados. De hecho, la empresa decía que a medida que vayan creciendo es más difícil y preciso el cálculo de los nuevos suscriptores. Y a mí esto me llamó particularmente la atención. Sobre todo porque Netflix también se está expandiendo a mercados donde no está el resto de la competencia. Y vamos a ver un poquito el mapa de la competencia en este momento. Y fíjense cómo esta es la demanda. Ok, no estamos hablando de número de suscriptores, sino la demanda del contenido original. Ok, y nos damos cuenta pues que Netflix es completamente líder. Sin embargo, ha representado una caída importante. Hace dos años representaba el 64.6 por ciento. Hoy en día es el 50 por ciento teniendo un montón o no de competidores. Pero realmente estos competidores no ofrecen la oferta que Netflix, y me atrevo a decir con la excepción de Disney Plus. Disney Plus se ha tenido un crecimiento súper acelerado y tiene la posibilidad de expandirse rápidamente al nivel mundial como lo está haciendo Netflix. Recuerda que Netflix es un competidor que lleva 15 años y ha competido con Prime Video de Amazon, bueno, hace 13, 14 años, igual que Hulu. Estos son más o menos los competidores nuevos. Sin embargo, nos damos cuenta que de todos modos Netflix todavía sigue siendo bastante predominante. Si bien han bajado y esa disminución ha sido fuerte en Estados Unidos, pues también, digamos, desde el punto de vista de Asia y de muchos otros países, pues digamos, de alguna forma, ellos dicen que el aumento de suscriptores o de competidores no es realmente lo que ha producido el que hayan bajado los suscriptores, sino que ha sido un efecto mundial. De hecho, ellos ven en países donde no hay participación de estos competidores, ven como Netflix también ha caído en porcentajes similares a lo que cayó en este primer trimestre. Por eso es que ellos dicen que no es un efecto de competidores. En mi caso, yo sí siento que los competidores, digamos, de alguna forma le están comiendo un pedazo de pastel a Netflix. Y bueno, eso también tiene mucho que ver porque Netflix, digamos, de alguna forma también ha tenido un incremento de precios importante y eso ha hecho que desde el punto de vista pudiera aumentar la rentabilidad de Netflix. Y eso lo vamos a ver en breve, pero también ha hecho que muchos suscriptores digan, bueno, tengo que decidirme, no puedo pagar todo. O simplemente me voy a ir por uno de los más baratos que me ofrezca una buena oferta de valor. De hecho, estos son los programas más demandados en el primer trimestre del año 2021 y nos damos cuenta que prácticamente 7 de 10 son de Netflix. Sí, pero resulta que los dos primeros no son de Netflix, son de Disney. Por eso es que Disney subió de manera importante. El tema del Mandalorian de Star Wars fue impresionante, igual que WandaVision. Así que esos son puntos que hay que analizar. Sin embargo, insisto, Netflix sigue creciendo de manera importante en Asia y eso a mí me parece de bastante, bastante valor. De hecho, su crecimiento en Asia fue alrededor del 65%, lo cual a mí sí me hace muy, pero muy interesante. Claro, por ahí va a venir Disney Plus, ya ustedes van a ver. Ahora, toda esta desaceleración de los suscriptores produjo una caída de, como les decía, más del 11.03%. Sin embargo, los ingresos de la compañía han venido creciendo año tras año. Claro, aumentan suscriptores, pero también aumentaron precios. Recordemos que Netflix aumentó, digamos, precios prácticamente a principios del año 2021. Y esto es algo importante, incluso en países como Colombia. Así que en sus planes premium. Así que esto es importante porque eso va, digamos, repercutido en los ingresos de manera interesante. Sin embargo, fíjense esto que me parece realmente interesantísimo y es que las ganancias por acción fueron 3.75 dólares por acción frente a los 2.97 esperados. Es decir, Netflix le está agregando más valor, está ganando más valor por acción de lo que se estaba esperando y cuáles eran las estimaciones. Incluso también en los ingresos. Y esto para mí es un punto bastante, bastante importante. De hecho, si lo comparamos ese dato con la industria. Ok, aquí tengo a Netflix y tengo la compañía y lo comparo con la industria. Nos podemos dar cuenta que las ganancias por acción desde el punto de vista comparativo. Mira, Netflix tiene una ganancia por acción de 5.89. Ok, si lo comparamos con los 2.75 que tiene la industria. Esto es los últimos 12 meses. Entonces, claro, interesante porque Netflix prácticamente está subiendo un 114% versus la industria. Eso a mí me parece una cifra importante en los últimos 12 meses. Entonces, claro, eso hace que sea desde el punto de vista financiero bastante atractivo. Claro que eso influye, digamos, en los ingresos futuros o pudiera serlo o pudiera crear la sospecha, digamos, de alguna forma que Netflix al no seguir creciendo al mismo ritmo que viene creciendo, que eso pueda repercutir, que también muchísima gente se esté desinteresando por Netflix. Eso es muy posible. Sin embargo, yo creo que, digamos, de alguna forma esto ya ha pasado, digamos, en años anteriores, en trimestres donde Netflix no ha cumplido las expectativas de los suscriptores. Pareciera que fuera incluso hasta una estrategia en algunos casos donde el mercado baja y eso permite entonces a Netflix decir, ¿sabes qué? Ahora voy a decir que no voy a subir tanto, sino voy a subir nada más un millón de suscriptores para luego sorprender. Y esto es algo muy interesante que desde el punto de vista técnico se los voy a demostrar. Entonces, ¿qué pasa? Netflix sigue entonces aumentando su inversión en producción de contenido, aunque en 2021 en teoría va a estar un poco por debajo de 2020, pero es que aquí seguramente hay muchas cosas que se pagaron que todavía no han salido al aire. Entonces eso permite que en 2021 no solamente sea una empresa más rentable, sino que invierta menos porque seguramente tiene mucho contenido que también no ha podido sacar al aire. ¿Por qué? Precisamente por todo el tema de la pandemia. Entonces esto es muy interesante, se me hace súper interesante. Creo que el 2021 es un año que pudiera estar subvalorado para los analistas o según los analistas con Netflix. Así que creo que esto es interesante porque va a invertir menos, pero debería tener mucho más ingresos, debido a que seguramente mucha inversión de la que hizo en 2020 es contenido que tiene ahí como calentico, que no ha podido estrenar y lo va a estrenar en 2021 y eso va a ser, digamos, de alguna forma que tenga un brinco importante seguramente los ingresos ahora y los suscriptores. Entonces, si ellos dicen que va a subir en el segundo trimestre un millón de suscriptores, cuidado y sorprende y ahí es donde la acción nuevamente vuelve a subir de manera importante. Así que eso de buenas a primeras me podría decir que pareciera que se estuvieran dando oportunidades de inversión interesantes en Netflix, pero vamos a ir más allá. Una cosa importante que también me llamó la atención, que poco se ha hablado, es que nuevamente siguen insistiendo en que van a tratar de buscar la forma de seguir reduciendo la posibilidad de que se pueda compartir la contraseña. Y ustedes saben que eso es algo que se da muchísimo en Netflix y eso es obvio que impacta fuertemente los ingresos porque deja de percibir muchísimos ingresos por la cantidad de usuarios que simplemente se intercambian. Y creo que Netflix, digamos, de alguna forma va a ejercer a partir de este año presión un poco más importante con respecto a eso. Si bien es cierto, se van a ir muchos suscriptores, muchos de los suscriptores que ahorita tienen contraseñas compartidas se van a inscribir y eso puede impactar a los ingresos de manera importante. Y no se está previendo o siento yo que no se le está dando la importancia que tiene que ver. Porque ellos dicen que sí, la idea es que se siga compartiendo, pero dentro de una misma localización, o sea, una misma casa o dirección IP. Así que esto es, me parece a mí que es un tema bastante, bastante importante desde el punto de vista de Netflix. Si yo estaría en su posición, me parecería importante tener eso en cuenta. Bueno, si pasamos al estado de resultado, nos podemos dar cuenta que los ingresos años a años vienen subiendo de manera interesante a una tasa y un ritmo bastante, bastante bueno. Bueno, fíjense cómo está, digamos, aunque ha crecido el ritmo de crecimiento, oye, pero es un crecimiento de más del 24%. Me parece, me parece considerable. Acuérdense que los montos son súper, súper grandes. Crecer a este ritmo no es fácil, no es fácil. Sin embargo, fíjense que lo que también está creciendo de manera impresionante es la ganancia bruta. Es decir, porcentualmente están creciendo, lo cual es súper, súper, súper bueno, ¿ok? Están haciéndose más eficientes y eso es buenísimo porque sube ingresos, pero también suben en eficiencia y esto es importante. Ahora, desde el punto de vista del precio de la acción, fíjense que no ha tenido el mejor performance durante este año, ¿ok? Solamente ha subido en un año el 20% y recuérdense que todo lo que tiene que ver con la fan, todo lo que tiene que ver con las empresas tecnológicas ha subido bastante. Netflix no ha sido protagonista, digamos, de alguna forma, sobre todo en los últimos tiempos. Sin embargo, fíjense que tiene un, los institucionales son prácticamente los dueños y siguen comprando. Esto es importante, tiene unas ganancias por acción prevista en los números, en los próximos cinco años en 44%. Tiene un PEC por encima del rango que para mí está dentro de la inversión, que eso es importante, ¿ok? Adicionalmente a eso, y lo considero bastante interesante, es que tiene liquidez suficiente para enfrentar cualquier problema de liquidez. Tiene deuda, pero la mayoría es a largo plazo y recuérdense que la inversión en contenido es importante, pero todavía está en los rangos que para mí son invertibles. Así que desde ese punto de vista, creo que Netflix tiene cosas bastante interesantes porque, si bien es cierto que tiene un PIB bastante alto, es que también el crecimiento que va a tener también se espera que sea bastante alto. Así que no lo veo ningún problema, la relación me parece que es completamente sana en todo sentido. Fíjate que la ganancia por acción en los últimos 12 meses ha sido de 5.89 y se espera que el próximo año sea de 12.97. Impresionante, en el próximo cuarto de 2.97. ¿Ok? Recordemos que en este fue de 3.75, lo cual es bastante, bastante impresionante. Netflix va a ganar muchísimo más por acción. Claro que también hay un programa de recompra de acciones que eso influye, obviamente. Sin embargo, me parece que de todos modos Netflix, lo que te digo, está creciendo en ingresos de manera importante y se está haciendo más eficiente. Y creo que esta declaración de decir entonces que, digamos, en el próximo trimestre solo va a agregar un millón de suscriptores, tiene un fuerte golpe ahorita, pero me parece que luego va a tener un fuerte golpe positivo porque seguramente van a sorprender teniendo mucho más de un millón de suscriptores y de lo que estiman los analistas. Y eso ya, como tuvo este efecto de bajada al no cumplir, el efecto de cumplir y sobrepasar seguramente tendrá un efecto subida importante. De hecho, si vamos aquí a un análisis técnico, le quiero decir varias cosas. Esto ya ha pasado en el tiempo. Netflix está aquí prácticamente consolidando desde el 30 de junio del año 2020 y ahí no sale. Tiene un fuerte soporte alrededor del precio de los 575 y una fuerte resistencia, quiero decir, disculpen, alrededor de 575 y un fuerte soporte alrededor de 461. Y esto es importante, pero esto ya ha pasado. Fíjense cómo Netflix en el pasado, miren, cómo también hizo aquí una oscilación prácticamente desde el 1 de febrero del 2018 hasta prácticamente el 1 o el 13 de abril del 2020. Exactamente lo mismo, fue haciendo exactamente movimientos parecidos. Miren aquí también cómo hizo exactamente lo mismo. Estamos hablando desde el 27 de abril de 2015 hasta el 28 de diciembre de 2016, exactamente igual. Mírenlo aquí en 2014, 2015. Es decir, Netflix está acostumbrada a hacer estos movimientos. Obviamente que está muy exagerado por la pandemia, pero está acostumbrada a tener este tipo de consolidaciones un poco largas para luego mayor continuación y sorprender a todo el mundo. Yo creo que eso es lo que probablemente pueda pasar en el año 2021. Netflix, miren, miren el bajón impresionante que se dio después de esta declaración de resultados, sube el volumen de manera importante. Sin embargo, fíjense, sigue estando, haciendo exactamente lo que ha venido haciendo todo este último año. Pero para mí ofrece oportunidades de compra interesantes, ya sea alrededor de los 500 dólares o incluso mucho más abajo, alrededor de los 464. De hecho, a mí calculé un valor intrínseco que se los quiero compartir con ustedes y hice aquí una valoración de Netflix. Y a mí me da que el precio de la acción a las estimaciones que hay actualmente y el forecast que se estima en los próximos trimestres me da, incluso en los próximos años, me da un valor por acción de 428 dólares en la valorización, ¿ok? Lo que significa que tiene un sobreprecio más o menos del 15% versus el precio actual de la acción. Que sí, que está sobrevalorada en 15%, sí, por eso te digo que tal vez el precio pudiera bajar alrededor de aquí de los 460 y poder ofrecer oportunidades de compra importantes. No estaría tan cara como puede estar sobrevalorado. Algunas de las otras acciones que forma ese grupo de la FAN, donde ahí sí, en algunos casos, algunas empresas están sobrevaloradas. Así que me parece que si Netflix tiene un retroceso incluso un poco más profundo, puede ser interesante las oportunidades de entrada que puede tener. Ahora, si el precio logra salir como lo ha hecho anteriormente de todas estas resistencias, de estas consolidaciones y pasa la resistencia, el precio que me da a mí que pudiera llegar la acción, incluso cuidado si en el 2021 estamos hablando de 632, 684, incluso 745, ¿ok? Siempre y cuando suba y aumente los suscriptores, pero creo que eso puede pasar. Creo que están siendo muy cautelosos diciendo, bueno, mira, vamos a crecer ahora un poco, un ritmo mucho más bajo, pero me parece que eso es algo simplemente para poder sorprender en el futuro. Sin embargo, insisto, estoy viendo unos números de Netflix bastante, bastante interesantes desde el punto de vista de rentabilidad, desde el punto de vista de ingresos y me parece que lo de los suscriptores es algo que se puede prevenir, sobre todo si sacan nuevo contenido que probablemente tienen previsto y que obligue, digamos, de alguna forma que Netflix pueda, entonces, manejarse de manera importante desde el punto de vista de ingresos. Bueno, desde el punto de vista de las conclusiones, si tú quieres ver el conference call que tuvieron, digamos, la plana mayor de Netflix, ve a su canal de YouTube y lo puedes ver, dura 40 minutos y realmente te digo, está bastante interesante y se aprende muchísimo. Pero, entonces, ¿qué les quiero decir? Bueno, Netflix tiene unos ingresos crecientes de manera interesante, se están haciendo más eficientes desde el punto de vista de costo. Desde el punto de vista de la acción, el precio no está tan sobrevalorado y está siendo un patrón técnico que ya ha venido haciendo en el pasado. Me parece que están haciendo conservadores en el aumento de suscriptores del próximo trimestre y probablemente de este año 2021, con lo cual me parece que buscan sorprender al mercado que esto puede pasar. Netflix, si bien es cierto, está teniendo más competidores como ha tenido, digamos, o está teniendo muchísimos más competidores que están surgiendo. Me parece que Netflix ya tiene muchísimos años lidiando con competidores, sabe hacerlo, se está expandiendo a mercados donde, digamos, de alguna forma está teniendo muy buena aceptación, incluso sacando bastantes producciones locales, lo cual tiene una aceptación bastante importante, bastante, bastante importante, incluso están abiertos a producciones que son de otro tipo de idiomas y están teniendo efectos importantes. Un ejemplo clarísimo, clarísimo, clarísimo es la casa de papel, que ha tenido un impacto bastante, bastante fuerte. Entonces, digamos que creo que Netflix, en ese sentido, creo que está haciendo las cosas bien. Me parece que es una empresa bastante interesante para invertir. Claro, hay que tener en cuenta que si el mercado cae por una situación general, que viene un sell-off brutal, que impacte a todo el mercado, obviamente Netflix no se va a salvar. Lo que te quiero decir es que probablemente dé muchísimas más oportunidades de compra y eso puede hacer que el precio, digamos, de alguna forma esté a lo que me está dando a mí la valorización o un poco más bajo, con lo cual serían unas oportunidades de inversión brutal. Así que yo creo que Netflix es una empresa que tiene que estar en tu lista de chequeo, en tu watch list, para siempre ir observando, porque si cae de precio interesante, los números fundamentales lo respaldan, tiene un nivel de deuda bastante, bastante aceptable desde el punto de vista del negocio en el que se enfrenta, tiene liquidez suficiente para enfrentar cualquier problema y desde todo punto de vista me parece que Netflix ha lidiado con estos competidores de manera interesante. Creo que va a seguirlo haciendo, creo que con la cantidad de producción que va a sacar últimamente o próximamente, pues probablemente tenga una aceptación bastante interesante y va a impactar fuente en el número de suscriptores. Así que ya lo veremos, creo que va a ser interesante. Así que bueno, Frame, déjame saber qué opinas. Y si te está gustando este análisis, no te olvides de darle like aquí al video y espero que hayas aprendido bastante. Bueno, Frame, bastante material, ¿verdad? Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué piensas sobre esta acción. ¿Crees que es un buen momento para invertir o todo lo contrario? ¿Es una acción que ya presentó su máximo potencial? Bueno, Frame, aprovechemos los comentarios aquí abajo para interactuar. Y no te olvides de darle like aquí abajo, porque es una forma, como te decía, de decirme que el contenido de este video te aportó mucho valor. Si quieres aprender a invertir en acciones, contamos en The Investor U con un diplomado profesional donde vas a aprender a invertir como todo un experto. No requieres experiencia, no importa que nunca hayas invertido en la bolsa de valores. Aquí en este diplomado yo mismo te voy a dar todas las herramientas que yo mismo utilizo para invertir y te voy a enseñar desde cero hasta que ya entiendas bastante, bastante bien esto. Y la idea es que comienzas a invertir apenas termines tu entrenamiento. Vamos a ver cosas como obviamente toda la introducción al mundo de la bolsa de valores, conceptos básicos, tipos de acciones. Vas a ver también cuáles son los países atractivos para invertir. Fuentes confiables de la información. Vamos a ver análisis técnico, análisis fundamental. Cómo entender, cómo identificar una maravillosa empresa para invertir. Cómo estructurar y evolucionar un portafolio acorde a tu perfil a mediano o largo plazo. En fin, vamos a ver brokers, los brokers que yo recomiendo y que son confiables. En fin, vamos a ver todo ese mundo en un solo diplomado donde prometo darte muchísimo, muchísimo valor y que esto sea algo que cambie tu vida, que produzca transformación. Así que si estás interesado, aquí está el correo. Escríbenos a hola arroba theinvestoryou.com y ahí con toda seguridad te vamos a dar toda la información. Bueno, Frank, recuerda también seguirme en mis redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram, donde aparezco como Danny Pérez Trella. Así que nos vemos en el próximo video. Abrazo grande. Bye.